Hola, buenos días. ¿Qué andamos haciendo por acá? Confíjese de que quiere. Le anda instruyendo. Usted es candidata, ¿verdad? No, es que no tiene... Ustedes son candidatos, ¿verdad? No. ¿Usted es candidata? No. A ver, préstemelo. No, no, no. Préstemelo, por favor. Usted es candidata de Nuevas Ideas, ¿verdad? No. ¿Y por qué lo esconde? Si anda haciendo algo correcto, no se va a esconder. No, es que no tiene chip. ¿Verdad? Préstemelo que anda ahí, a ver. No, es de él. Veamos los papelitos que anda ahí. Préstemelo, prestemelo. Sí, ¿cuál es el problema? Préstemelo, préstemelo. Ajá, no, démelo. Préstemelo. Yo ayudándole a él, Ando. Oye, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Sí. Bueno, aquí podemos ver lo que tiene la señora. Tranquilo, tranquilo. Aquí podemos ver por quiénes están votando. Podemos ver a la señora, Ando, que no tiene... Juana Elsa Martínez, aquí la podemos ver. Es la señora que se acaba de esconder allá en esa casa. Aquí están validando los muchachos y votando. ¿Saben ustedes de que esto es prohibido por el partido? Y que un candidato no puede andar haciendo eso. No estamos haciendo... No me afecta. Yo le voy a decir quién soy yo. Yo le voy a decir quién soy yo. Yo soy Daniel Martínez, soy parte de la estructura, soy autoridad del partido en el municipio. Y esto, esto, esto es prohibido. Esto es prohibido. ¿Están haciendo? No es prohibido. No. No, no es prohibido. No es prohibido. No es prohibido. Esto, esto, esto es prohibido. Esto es prohibido. Esto es completamente prohibido. Esto es ilegal. Esto no se hace. ¿Sabe por qué? Sí, pero no tiene... ¿Sabe por qué es prohibido? Porque eso está regido por el Tribunal Supremo Electoral. Y eso no se puede hacer. Esto le afecta al partido. Y lo que ellos andan haciendo no es correcto. No. No es correcto. No es correcto. Aquí estamos, aquí lo vemos, lo que está haciendo el muchacho. ¿Ven? ¿Y qué gana con eso? Esto se lo vamos a presentar. Le voy a decir algo y permítan. Sí, díganme. Esto viene ellos trabajando con el partido. Yo entiendo, pero esto no es así. El voto es secreto. El voto lo tienen que hacer ustedes en su casa. No tienen que venir ningún candidato a decirles por quién votar. Y esto, aquí está la prueba clara. Me disculpa, pero aquí está la prueba. Yo los agarré infragante a ustedes. Lo que yo estoy entendiendo es lo que ellos están explicando. No, yo entiendo. Yo no estoy a favor de nadie. Yo me parece...